voy a compartir con usted, dale algo más, dale algo más, dale algo más y quiero amado que eso resuene en su oído, en su mente y en su corazón por el resto de este año que próximamente Dios nos estará regalando si la trompeta no suena antes que resuene esa expresión en nuestro corazón, dale algo más la escritura nos da a entender de un joven que fue corriendo a los pies de Jesús si usted busca el libro de Mateo, si usted busca el libro de Lucas se encontrará también que ambos evangelistas hablaron de este personaje, no se menciona su nombre pero debió haber sido una persona de alguna forma u otra renombrada o reconocida en sus días porque en los tres evangelios encontramos la misma historia y ambos o parte de los evangelistas al compartir la historia la comparten con detalles quizás un poco diferentes en alguna ocasión o en alguna parte del relato pero todos enfocan al mismo personaje Lucas le llama un principal o un gobernante en otras palabras Mateo también lo refiere de otra manera pero lo que da a entender por encima de todo lo que fueran las características que representaran a aquel hombre en la sociedad eran las características que habían en su corazón y lo que Jesús estaba tratando de enseñar a través de aquella situación que habían enfrentado en aquel momento dado este joven que fue corriendo a donde Jesús quiso aprovechar la oportunidad para hacerle una pregunta muy importante a Jesús esta considero sería la pregunta más importante que cualquier ser humano podría hacer ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? la pregunta más importante del ser humano no es con quién me voy a casar aunque sea muy importante la pregunta más importante del ser humano no es qué carrera voy a trazar en mi vida aunque sea muy importante la pregunta más importante del ser humano no es dónde voy a vivir aunque sea una muy importante la pregunta más importante del ser humano fue precisamente la que dijo a aquel joven a Jesús ¿qué haré para heredar la vida eterna? aparentemente la pregunta de aquel muchacho era una sincera Jesús comenzó a decirle lo que debía hacer para guardar la vida eterna y comenzó a expresarle algunos de los mandamientos que había desde la antigüedad y después de haber escuchado a Jesús repetir lo que la palabra establecía acerca de los mandamientos su respuesta muy quizás para él muy halagadora sería todo eso lo he guardado y después de Jesús haber recibido aquella respuesta vuelve a dirigirse a aquel joven que era un joven rico dice la escritura un joven que no le faltaba nada en el aspecto económico pues tenía todo lo que podía necesitar hablando materialmente y económicamente pero a pesar de que tenía todo lo que quizás materialmente económicamente, intelectualmente y en todos los aspectos de la vida quizás podía tener u ocupar algo en su vida espiritual le estaba faltando algo en su relación con Dios le estaba faltando algo en su intimidad con el Creador estaba faltando en su vida es bueno poder alcanzar todas las cosas que podamos alcanzar en la vida pero si nuestra intimidad con Dios no está al nivel que debe corresponder en nuestra vida nos falta lo más importante falta lo más valioso falta lo más importante de nuestra vida y Jesús le dice algo todavía te falta tienes que darme algo más a veces pensamos que nuestra devoción es suficiente pero Dios dice quiero algo más a veces pensamos que llegar al templo y levantar las manos y alabar y glorificar y quizás cantar los himnos que todo eso es maravilloso y lo debemos hacer es parte de nuestra devoción a veces pensamos que el poder dar la ofrenda a veces pensamos que el poder llegar a todos los cultos que se celebran es todo lo que tenemos que hacer pero Dios está diciendo falta algo más algo está faltando aquel joven era un joven de devoción pero le faltaba entrega era un joven de devoción pero le faltaba entrega traduciéndolo a nuestros días él ayunaba él oraba él enseñaba él era como los hermanos Abba lo entendió verdad todo él lo hacía pero le faltaba algo bien importante y es la entrega entrega y eso era lo que Jesús estaba buscando entrega entregarse por completo a Dios algo te falta lo que tienes ve véndelo y entrégalo a los pobres cuando el joven escuchó aquello la Biblia dice que se entristeció dio la vuelta y se fue esta es la parte la parte difícil que el ser humano tiene que enfrentar cuánto estamos dispuestos a darle a Dios cuánto estamos dispuestos a entregarle a Dios en estos minutos simplemente yo quiero llegar a tu corazón a tu mente para que puedas darle vuelta a la película de la vida y comiences a pensar qué está faltando porque Dios quiere algo más vuelvo a repetir este año desearíamos que si pudiéramos nosotros empezar con algo sería dándole a Dios aquello que Él está esperando de nosotros dale algo más a Dios en este año que algo más le vas a dar a Dios en este año le has dado algo bueno pero no ha sido lo mejor le has llevado ofrenda al altar pero no ha sido la mejor y Dios te dice en esta noche falta algo hay algo que está faltando algo está faltando algo está faltando el altar está preparado pero la víctima que está en el altar no es la que yo quiero porque esa no es la mejor yo quiero que saques la víctima que tienes en el altar y me lleves la mejor saca esa que tienes en el altar porque mientras esa esté en el altar el fuego no va a bajar del cielo cuando tú pongas la víctima la que yo estoy mirando la que yo estoy viendo que haya en tu corazón tú la pongas en el altar el fuego del cielo descenderá y la gloria de Dios llenará tu casa llenará tu vida y las cosas cambiarán dame lo que yo sé que es ofrenda para mí Caín y Abel fueron al altar y los dos ofrendaron pero la Biblia dice que la ofrenda de Abel fue mejor recibida que la de Caín los dos ofrendaron pero la de Abel fue más agradable a Dios que la de Caín yo le he dado vuelta a mi cassette y yo espero que usted le dé vuelta a su cassette y que en este año usted diga Señor te voy a dar lo que estás pidiendo dale algo más pastores que yo le he dado tanto todavía falta pastores que ya yo no sé que voy a darle tú sabes que hay algo allá adentro que todavía falta tú sabes tú sabes pastor lo he dado todo ¿estás seguro? porque el joven dijo ah ya la hice todo eso desde joven desde niño los he guardado toda mi vida y Jesús le dijo pues te falta algo algo está faltando y cuando Jesús escudriñó el corazón de aquel joven y le dio a aquel joven la fotografía del corazón el joven entendió y comprendió que había algo que todavía él no había entregado y lo triste fue que no estuvo dispuesto a entregarlo en esta noche iglesia yo no sé si tú estarías dispuesto a darle ese algo más a Dios hacen unos jueves atrás los adultos estuvieron en una clase que hablaba acerca de un sacrificio que David llevó a cabo por causa de un error que había cometido delante de Dios pero hay algo que me impresiona en el caso de David cuando va de camino para darle la ofrenda al Señor y hacer el sacrificio delante de Dios y es que cuando llegó donde Arruana le dice a Arruana te voy a comprar el campo porque tengo que hacer un sacrificio delante de Dios y Arruana le responde al Rey tómalo y también te daré el holocausto que necesitas todo lo que tú quieras es tuyo tómalo pero David reconoció algo muy importante que nosotros también tenemos que reconocer amado y cuando él escuchó aquella expresión de Arruana dijo no 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 yo jamás le daré a Dios algo que no me cueste si yo le voy a dar algo a Dios será algo que salga de mí no será algo que tome de tu mano sino algo que salga de mi corazón no daré a Dios nada que no me cueste amado créame que yo no hubiese preparado un mensaje como este para despedir el año porque todo el mundo está hoy con fireworks en Puerto Rico le dicen con psiquitraquis pero Dios esto fue lo que me dio y yo se lo tengo que entregar que lamentablemente es que hoy día se está viviendo un evangelio que no cuesta yo no sé usted amado pero yo no quiero vivir un evangelio que no cueste porque ese no es el evangelio que me habla la escritura el evangelio que habla la escritura es un evangelio que dice que se supone que diariamente llevemos una cruz sobre nosotros y sigamos a Jesús aleluya pero todo el mundo quiere el evangelio fácil el que no duele el que no lastima el que no hace llorar el que no trae persecución el que no lastima el que no duele ese es el evangelio que yo quiero pero ese evangelio no es el que está en la escritura el que está en la escritura es el que te hace llorar es el que te lastima es el que te hace doler el corazón es el que te hace derramar lágrimas delante de Dios y decir Dios ¿por qué Dios? ¿por qué? pero seguiré porque te amo porque he decidido tomar la cruz porque he decidido no importa lo que pase te seguiré a alabar o sea el nombre de Jesús oh pero oye el evangelio es un evangelio de prosperidad no puedo pasar necesidad porque si no Dios no está conmigo ¿quién dijo eso? la última vez que yo estudié la escritura decía que Jehová es Jehová Jehová o sea él es mi proveedor y si él es mi proveedor es que yo dependo total y completamente de él yo no sé que yo dependo de Dios hasta que se me vacía la nevera en casa cuando se me vacía la nevera en casa y no hay dinero en el bolsillo ¿a dónde voy? no voy a tomar el teléfono papi mami no, 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 no mi proveedor está en el cielo allá está mi papi el que me provee y nadie me malinterprete no quiere decir que en algún momento usted no pueda ir a los recursos humanos usted puede acudir a los recursos humanos pero por encima de eso está el recurso del cielo Jesús dijo ahí claramente acerca de la persecución hoy día la gente quiere vivir un evangelio sin persecución perdóneme que sea tan tan drástico tan rudo tan pesado hay pastor que despedida de año si eso es para que deje el año atrás y comience uno nuevo déjelo atrás y comience uno nuevo new year happy new year un evangelio donde no me persigan si me señalan no voy si me acusan no es para mí si me están persiguiendo this is not for me I don't sign for this y para que firmaste porque el evangelio dice que vamos a sufrir persecución y el problema es que mientras vas cargando la cruz de vez en cuando sientes el látigo sobre la espalda y a veces cuando sientes que ya estás llegando ya ya donde el sirineo te va a tomar la cruz para que usted ha escuchado ese himno que decía necesito un sirineo que me ayude con la cruz se acuerda de ese himno en ese amargo como era el desconsuelo necesito un sirineo que me ayude con la cruz y a veces cuando pensamos ya que el sirineo viene de camino de momento como que la cruz se pone más pesada pero la pregunta es ¿será que acaso Dios nos ha abandonado? ¿o es que acaso ese es el verdadero evangelio? si porque el problema es que los mensajes de hoy día todo habla de la tierra prometida pero nadie quiere entrar al desierto parece que quieren pasar el desierto en un pero tengo que decirte hoy en este último día del 2012 que para llegar a la gloria tienes que primero ser crucificado en la cruz no hay día domingo sin que antes llegue el viernes el domingo vienes que si tienes por ahí de camino el domingo pero antes tienes que pasar el viernes y ese es el día que a nadie le gusta pasar todo el mundo quiere duérmete niño duérmete ya que viene el cuco y te comerá ese es el mensaje que todo el mundo quiere y discúlpeme usted casi no oye al pastor hablando de esto verdad que no es extraño que usted oiga al pastor así pero no es cosa mía es cosa de Dios si este año 2013 que recibimos amados lo recibimos con la salla bien ajustada con el pantalón bien ajustado vamos a alcanzar la victoria en el nombre de Jesús pero recuerde amados que aquí hay que tomar la cruz todos los días hay pastores que ya yo no puedo más mentiras del diablo diga el débil fuerte soy si Dios está contigo eres más que vencedor no dejes que las mentiras de Satanás te arropen en el camino y te detengan para alcanzar el propósito de Dios de tu vida o para tu vida si estás en la prueba si estás en la tribulación eso precisamente es lo que está preparando carácter en ti para que puedas alcanzar el propósito de Dios en tu vida no le daré a Dios nada que no me cueste la Biblia no está diciendo que cuando des la ofrenda te duela no no de eso es que está hablando la Biblia eso es una mala interpretación a veces de lo que dice la Escritura la Biblia dice que cuando tú le des algo a Dios en la ofrenda dásela con gozo con alegría eso es en otro aspecto ay Dios mío si va a llegar el 2000 3 el 14 nos coge aquí iglesia este año vamos a decidir darle algo más a Dios decidamos eso darle algo más a Dios pastor pero si ya lo que me queda es lo último pues dale lo último los últimos castuchos pastor lo que tengo ya es si tiro eso con que me quedo tranquilo tira todo lo que tenga que Dios está a tu favor pero dale todo a Dios dáselo todo a Dios que este año sea un año donde tú estés dispuesto a decir Señor por completo sin reservas como dice un cantautor por ahí llegué aquí y no vuelvo atrás porque los barcos los quemé ya no encuentran atrás he llegado aquí y no retrocedo hebreos capítulo 10 el último verso dice nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición somos de los que vamos hacia adelante para preservación del alma iglesia no retrocedas Dios quiere que tú y yo vayamos hacia adelante hacia adelante allá está la meta hacia adelante yo no sé si Dios me permita terminarte este tema en alguna otra ocasión pero déjame leerte lo que dice al menos Mateo y con eso culpino capítulo 10 y verso 39 para que veamos amado que lo que yo estoy diciendo aunque se oiga fuerte se oiga duro no lo digo yo lo dice la escritura Mateo 10 mire lo que dice desde el verso 34 y terminamos en el verso 39 donde dice no penséis que he venido este es Cristo hablando no penséis que he venido para traer paz a la tierra y no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará otro día otro día le explicamos eso con detalles pero lo que quiere decir ahí amado es que Dios lo quiere todo con Dios es o todo o nada simple como eso venga aquí al altar en esta noche le invito a todos a todos a pasar aquí al altar en esta noche yo voy a culminar con eso yo voy a culminar yo voy a نjar tenemos en esta noche yo voy a overview la calle yo voy a voy a que es también la vida el Gracias.